Todos los meses, el gerente, que en aquel momento era yo, pues íbamos al consejo social y le explicábamos cómo iba la empresa. Le explicábamos así, o sea, a calzón quitado, o sea, cómo iba, si va bien, si va bien, si va mal, si va mal. Y la gente eso valoraba mucho, valoraba mucho y a su vez transmitía información al resto del personal y eso hacía que la gente estuviera más identificada con la empresa. Pero lo importante es que la gente se sentía, pues, que conocía la empresa, cómo iba la empresa. Y eso nos permitía, por ejemplo, cuando en las épocas flacas tomábamos medidas, pues la gente aceptaba medidas importantes, como reducción del sueldo. También se reducía el sueldo desde el gerente hasta este. Y la gente, pues, valoraba eso, esa solidaridad que tenía también la dirección. Yo era el gerente. Había de uno al tres. Más un 10 por ciento, porque para las solas estas que metíamos, no. Pero la gente se bajaba el sueldo y sin muchos traumas, hombre. Con las explicaciones de vidas, por supuesto. No les damos a la mañana a decir que, ah, no, no. Íbamos explicando, mira, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí podemos llegar. Tenemos que apretarnos el título más para salvar la situación. Y luego, y luego la salvamos porque... Subtitulado por Jnkoil